La vida en mi país es algo sencilla, es bastante alegre, la verdad. Pues generalmente uno no busca trabajar, si nos referimos en trabajo, a lo que uno quiera, sino a lo que sale. Pues en mi caso yo sí puedo decir que mi trabajo era algo que me hacía muy feliz, era algo que realmente me apasionaba y aún me apasiona. Me gustaba disfrutar de mi familia, tener que llegar todos los días, verla, poder salir a algún lugar del lugar que me vio crecer y pasar ese tiempo de calidad con ellos. Llevó pues ser prácticamente como a la cima que uno puede llegar de esa rama que es la seguridad, la seguridad privada, seguridad de instalaciones. Ah, pues como les dije, es algo que me apasiona y me gustaría compartirlo, pues me gustaba mucho ser guardaespaldas, jefe de seguridad o cosas relacionadas con lo de la seguridad privada integral o personal. Una de las memorias favoritas que tengo fue pues que pude empezar a ser alguien, una columna para mis padres, de una fortaleza tanto económica como moral para ellos. Estaban muy orgullosos de mí. Solvencia, ¿no? Y creo que en mi país eso es como lo primordial. Tú quieres salir adelante para ayudar a los tuyos. Entonces eso fue algo muy bonito porque lo estaba logrando y lo estaba, ese sueño que todo mundo allá se comparte, yo lo estaba logrando, ¿me entiendes? Y yo podía trasladar a mis padres de un lugar a otro, darles lo que ellos se merecían. Eso es algo que sí siento muy en mi corazón. Puedo decirlo que sí siento un poco de culpabilidad en mí, ¿no? Porque a causa de mi trabajo, pues creo que me lo tomé demasiado en serio. Y esto fue lo que trajo una oleada de, si le puedo decir así, de amenazas, de intimidaciones. Entonces sí fueron positivos para muchas personas, para la empresa privada fue muy positivo, para mi carrera fue muy positivo hacer mi trabajo, pues de una manera leal, de una manera honesta. Pero obviamente, pues a pesar de que el país es muy bonito, de que hay mucha alegría, aunque es un país tercermundista porque sí lo es, pero hay mucha alegría. Uno crece muy humildemente. Creo que no se da basto todavía con lo que es la seguridad como para realizar ese tipo de trabajos. Pues yo podría decir que todo viene desde la cima, ¿no? Del gobierno. Tenemos grandes ejemplos en este 2022 de lo que está ocurriendo. Y como todo viene desde arriba, pues lastimosamente abajo, la criminalidad es la que predomina, ¿no? Es la que siempre está en todo, está en las autoridades, está en las empresas, está en la calle, está en todos los lugares. Y pues esto causa de que personas que se dediquen, pues a lo que yo me dedicaba, terminen saliendo de su país, lastimosamente así es. O, pues en un caso ya, si se le puede decir así, algo terrible, perdiendo su vida. Entonces uno decide más que todo, ya sí, seguir ahí en ese lugar y morir o salir. Y a veces lo vemos como cobardía, ¿no? Pero dicen que el evitar no es de cobardes. Entonces, eso es lo que yo hice prácticamente, evitar. Más que todo para los míos, ¿no? No sabíamos cómo hacer. Cuando decidimos salir, no sabíamos qué hacer o por adónde íbamos a pasar. Yo había viajado a la frontera, creo que a esa frontera, varias veces, siempre con mi trabajo, ¿no? Y conocía por lo menos esa área. Y para cruzar, pues de hecho lo hicimos de una manera irregular. Salimos de nuestro país de una manera irregular. Desde ahí tuvimos que rodear por colinas. Tuvimos que exponer la niña a eso, ¿no? Pero era o eso o quedarnos allá y lo que se nos venía. Y también, pues, más que todo sería... Perdón. Ok. Más que todo, pues, cuando ya logramos cruzar, cada policía nos pagaba y nos sacaba dinero. Bueno, si tal vez ocho retenes en todo Guatemala, tuvimos que pagar y pagar y pagar y pagar y pagar para pasar. Y no te aceptan que tú les digas estoy viviendo porque me persiguen para matarme. Ellos siempre te van a amenazar para decirte que te van a devolver. Entonces, eso te causa terror y te causa colaborar con lo que ellos te pidan. Pues, mi motivación, mi esperanza, era como que ese es el objetivo, llegar ahí y pedir ese asilo. Presentar mis pruebas y, pues, que ellos me evalúen y que hagan una investigación porque van a tener información vasta, ¿no?, de lo que he vivido. Pero, pues, cuando llegamos ya a la frontera fue todo lo contrario lo que encontramos. De verdad que me asombró mucho. El hecho de que vivas aquí en Estados Unidos no significa que me puedas tratar de esa manera. Pero, pues, nos encontramos con esto y sin saber, sin decirnos nada, de hecho, ni nos dimos cuenta del título 42, para ser sincero yo, ni sabía en ese momento. Aún con expulsión, yo ni supe qué fue lo que pasó. No supe qué seguía, no supe qué debía hacer porque no tenía la información en mi cabeza, en mi cerebro, para saber lo que estaba aconteciendo en la frontera. Exactamente, a la frontera, migración nos separa. Luego de separarnos, pues, a ella, de hecho, se la llevan en un vehículo hacia otra dirección. A mí me suben en otro vehículo hacia otra dirección. Luego a mí de unas dos horas, tres horas lo máximo, me expulsan hacia México. Yo quedo en manos, pues, de este grupo criminal porque lo que hacen es crimen. Pues, de este grupo criminal. Ella, yo no sé, me desconecto, no sé si la expulsan en ese día. En ese momento no sabía. Hasta el día siguiente, porque yo pasé toda una noche en ese lugar. Hasta el día siguiente yo me logro contactar como a las nueve de la mañana con ella. Y yo le pregunto que cómo está y le empiezo a decir dónde estoy yo y mi situación. Le envío mi ubicación. Ella me envía la ubicación en Reynosa. Y estábamos cerca, estábamos a unos metros nada más. Solamente que, no sé, no sé sinceramente. Ella pasó por ese mismo lugar por donde yo estaba, pero solo que a mí me tenían adentro. Y ella pasó libremente. Entonces, luego de eso, pues, que yo logro escabullirme de ese lugar, me logro reencontrar con ella. Y tuvimos que ir a un lugar donde estaban muchos migrantes. Nos metimos en medio por el miedo que teníamos. O sea, yo no puedo describir. Es como cuando tú estás en suspenso viendo una película de terror que alguien está huyendo. Solo que ponlo para tu vida y es la realidad. No sabes qué vas a hacer. Y fue algo muy, 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 muy... Eso me marcó mucho. Me marcó. De hecho, no podía ni hablar con mi familia sin soltar mi llanto. Entonces, yo mejor no hablaba. No hablaba. Y ellos me... Yo les decía, solo puedo enviar mensajes. Porque realmente, si yo hablaba, si en ese momento todavía mi madre estaba con vida. Si ella me hablaba, yo soltaba llorar inmediatamente de lo aterrado que estaba. Yo siendo una persona que he tenido mucha experiencia, ¿no? Como militar y tantas cosas. Y vivir esto fue fuerte. Entonces, yo lo pongo ahora. Te expulsan. Es que realmente, desde adentro, ellos hacen que tu vida pierda valor. Ellos no le ponen valor a tu vida. Entonces, no les va a importar si a ti te secuestran, si a ti te matan, si a ti te hacen lo que te tengan que hacer. Al dejarte ir así nada más, ¿no? Y pues sí, los grupos criminales están afuera. Porque ya a veces frontera. Está minado en todos los lugares. Todo termina o concluye en mi mente en el asilo. Y más que el asilo, para mí significa ayuda. Para mí el asilo significa ayuda. Pues todas las personas dicen asilo, asilo. Para mí eso significa ayuda. Que me den su mano. Eso es, pues, en lo que trato de ver. Y una vez, pues, ya teniendo el asilo, por lo menos yo, voy a poder descansar tranquilo. Voy a poder dormir en paz. Voy a poder tener mi mente en paz. Mi corazón en paz. Voy a decir al menos por ellos. Porque yo he rogado, cuando yo he estado en las fronteras pidiendo el asilo, yo he rogado que no me den el asilo a mí. Que se lo den a mi niña y a mi esposa. Y hasta mi esposa les ha dicho, pues, no me lo den a mí. Y déjenselo a la niña, por favor. Porque, pues, de eso se trata, ¿no? Salvar los tuyos, acomode el lugar. Que haya un trato digno hacia las personas. Que no se les violenten los derechos. Que no se les trate como animales. Que no se les trate como objetos ni como mercancías. De que tienen que saber que todos somos seres humanos. Tienen que saber de que tenemos sentimientos. Que no lo hacemos por gusto. No por gusto, no. No lo hacemos por venir a conocer, por venir a hacer turismo. Lo hacemos porque nuestras vidas corren peligro. Lo hacemos porque necesitamos desayuda. Creo que ese es mi mensaje. No lo hacemos por volver a ver. Cinco, 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 cuatro, tres. No lo tenemos porsei. Gracias por ver el video